Hola Flavia, ¿cómo estás? ¿En qué estás? Estaba pensando pasar a verte, conversar un poco Si se puede, claro Flavia ¿Por qué estás encerrada? Me voy a duchar ¿Encargué una botella de champaña? Pero si tú sabes que no puedo tomar por las pastillas ¡Abre mismo! Un brindis por lo menos Un traguito no debes hacer nada Después no puedo dormir Te vas a tomar una copa de champaña conmigo Porque tenemos que celebrar Mi amor Este negocio nos va a dar de comer en los próximos años Así que Voy a subir esa botella de champaña Y con Esa carita llena de risa Tú vas a brindar conmigo ¿Ya? ¿Me puedo gustar primero? Te espero Por un excelente año El mejor De nuestras vidas Salud Mañana tengo vuelo a las 6 de la mañana Tal vez Podríamos aprovechar De Ponernos cariñosos un ratito No sé qué dices tú A ver si nos reconciliamos Dante Suéltame Un poquito Un poquito nada más Para no perder la costumbre Por favor Suéltame Suéltame Perdón Perdón, no quise molestarte Mi amor Ven, aguéstate No pasa nada, ven Permiso Aquí tienen Gracias ¿En serio? ¿La seguiste? No No, no, no 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 la seguí Quería saber dónde he trabajado A comer a su galería ¿Qué dirías que hiciera? ¿Quieres que nos fallamos? Por mí No hay problema No No, a ver Mayra nunca me ha controlado No va a empezar ahora Ya hablaremos cuando haya que hablar ¿Qué mujer tan decidida eres? No No, no, no Para nada O sea Con los problemas que estoy teniendo con Mayra Estoy haciendo muchas cosas que no debería hacer ¿Cómo seguir a esa cabra y si dobra? Sí Como que no pensé En realidad como que Es al revés Pienso mucho Me pongo un poco celosa ¿Un poco? Un poco Lo normal Piensa Trabaja en un bar Con puras pendejas guapas Todos los días Hasta las y tantas Cuatro años y medio No es normal Parece que yo Nunca he sentido celos Ya no los voy a sentir ¿Qué? No, yo creo que No has conocido a la persona que te los provoque ¿Cuándo vamos a hablar? Se estamos hablando Eres graciosa No De De lo que pasó entre nosotras Del beso que me diste Pero ya te pedí disculpas Por favor Te dije que no quería volver a hablar de eso No te quiero incomodar O sea No quiero que me pidas disculpas Quiero saber los motivos No sé Me confundí De verdad no sé Pero piensa un poco Un poco, un poco Para saber De De verdad para mí es importante ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque Necesito saber ¿Por qué me diste un beso? Ya pasó ¿Por qué fue? ¿Por qué no? ¿Fue solo un beso? Salud 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 ¡Ahhh! ¿Qué pasa? Lo pasé muy bien. Gracias. Todo rico. Ven, ven. Por acá. Ahora me toqué a mí. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ı Gracias.